El uso de la bicicleta en Iztapalapa, el día de hoy ella lo retoma y está haciendo recorridos todos los domingos, cada fin de mes. Es por ello que estamos muy contentos, nosotros vamos a seguir con nuestros recorridos como hasta el día de hoy, que cada vez somos más, cada vez vemos más niños, más familias, y eso me llena de gusto, ¿verdad? Porque para Iztapalapa, que es una de las delegaciones más grandes y en su agenda, el primer tema, uno de los primeros temas tan importantes, es el tema de la movilidad, el uso de la bicicleta, ¿verdad? Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a la jefa delegacional por haber retomado esta iniciativa que impulsamos nosotros los que estamos aquí porque somos pioneros en el uso de la bicicleta, ¿verdad? Y todos los días jueves vamos a estar realizando nuestros recorridos en las calles, en las colonias, en las unidades habitacionales, invitando a toda la gente, a todos nuestros niños, porque es una herramienta para las nuevas generaciones. Y bueno, pues, un tema tan importante que quiero informar para nuestras niñas y nuestros niños es que el jefe de gobierno anunció la obra de un papalote museo del niño aquí en Iztapalapa. Es muy difícil que nuestros niños se puedan trasladar a Chapultepec a conocer el papalote. Para la gente del oriente de la ciudad es complicado, por muchos factores. Es por ello que quiero darles esta noticia y que voy a respaldar al jefe de gobierno y voy a impulsar que se realice esta obra. Porque desafortunadamente, como ya muchos sabemos, hay gente de aquí de la delegación que no les gusta, que no están de acuerdo con este tipo de obras, porque no sienten, porque no les duele la gente de Iztapalapa. Y yo como soy orgullosamente Iztapalapa y porque me interesa apoyar a mis niños, a mis niñas, a mis jóvenes, voy a respaldar, a pesar de que haya gente que esté en contra de esta obra. Pero yo no lo voy a hacer sola. Yo necesito del apoyo de Bicicleteando, de Biciorientados, de todos los grupos ciclistas, porque si algo ha cambiado y ha transformado a la delegación, somos los que estamos aquí. Somos todos los que estamos aquí. Principalmente por este tipo de recorridos que cada vez vemos que se usa más la bicicleta en nuestra delegación. Pero como les repito, yo sola no voy a poder. Yo necesito del apoyo de ustedes. Y quiero proponerles, si están de acuerdo, si me apoyan, que vamos a constituir un comité de defensa de esta obra del Papalota Museo del Niño aquí en Iztapalapa por Colonia. ¿Cómo ven? ¿Quién me apoya? A ver. Con la mano arriba. Ahí está. El compromiso. Y así lo hemos hecho. Levantando la mano en nuestros eventos, comprometiéndonos para transformar juntos la delegación Iztapalapa. Y como lo he dicho, nuestro primer tema siempre va a ser defender las causas sociales, defender todos los temas que tengan que ver con la agenda de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y un tema fundamental y que es la bandera de Iztapalapa en la ciudad, es defender el agua para Iztapalapa y hoy para toda la ciudad. Por eso lancé la iniciativa 3 de 3. ¿Quién ya subió su video, su fotografía, ahorrando el agua? Sinceramente. A ver, yo ya lo subí. Ahí está. Yo les quiero preguntar. Miren, el tema del agua es un tema muy importante. Es una lucha de justicia social para la gente del oriente de la ciudad, principalmente para nosotros los istapalapenses. Esta iniciativa tiene que ver con el ahorro del agua. Es decir, invitar a todos los capitalinos, a todas las capitalinas, vamos a ahorrar el agua en la ciudad, en todas las delegaciones, porque Iztapalapa nos hace falta el agua. ¿Verdad? Y a través de esta iniciativa 3 de 3, lavándonos los dientes con un vaso de agua, lavándonos las manos en una bandeja, colocando una cubeta en la regadera hasta que caiga el agua caliente, o cuando nos rasuramos, usamos una bandeja, vamos a estar ahorrando 130 litros de agua al día. Y todo eso le va a beneficiar a quién? A todos nosotros, a la gente de Iztapalapa. Pero yo los estoy invitando para que puedan subir su video o su fotografía a las redes sociales y me puedan etiquetar. Esto es muy importante. Y los primeros que tenemos que poner el ejemplo somos ¿quiénes? Nosotros, los que estamos aquí, los Iztapalapenses, los que usamos la bicicleta, hoy tenemos que promover cuidar el agua. Y yo les quiero preguntar, ¿me van a ayudar con esta iniciativa? Vamos a subir el video, nuestro video. ¿Sí? Nos vemos el próximo jueves, los voy a estar revisando en redes sociales y yo espero que todos nos sumemos a la iniciativa 3 de 3. Muchas gracias, amigas, amigos, ciclistas, sonideros, mis amigos que siempre están con nosotros. Y bueno, pues, muy agradecida con todos ustedes. Muchas gracias. Y por último, vecinos y vecinas, hacerles una invitación para que este domingo nos acompañen en punto de las 11 de la mañana en el picnic por el Papalote Museo del Niño que se va a llevar a cabo en el CETRAM de Iztapalapa. Ahí estaremos todos, vecinas y vecinos, los invitamos para que nos acompañen. Tendremos muchas actividades, muchos juegos, tendremos brincolines, bicicletas, muchas actividades para las niñas, para los niños. Los invitamos a todos, a todas para que estén con nosotros este domingo a partir de las 11 de la mañana en un picnic en defensa del Papalote Museo del Niño en Iztapalapa. Los esperamos en el CETRAM, aquí en el paradero de Constitución a las 11 de la mañana. Muchas gracias, vecinos, y buenas noches.